Al azar, a salvo saber. De Pomeker. Texto 1x1. Esclavo de la esclava y arroyo en la cloaca, no sé todavía, y surgen en la atmósfera de nacarado vicarado viso, como pedrada en ojo. Enjaezada, de Sevilla, y si nos desamamos, en la noche de ellos, entonces yo soy, mi mujer de nalgas de grés y de amianto. La ensangrentada huella, mucho antes que las lágrimas, hoy el famoso parilla, y con pies estrellados, el guitarrista excetrino, heroicos en su corriente. Que en el mísero cuerpo aún quedan fuerzas, he vivido mirándote insensible, ahora que partió, aunque más arda la llama, ni sentido ya, escucho. Que a los pies de aquella imagen, la arena donde te tiendes, molino para subimento, y el diálogo entre la carne y las bayonetas. En estos tiempos nuevos, está entreabierta en las entrañas, la vida parturiente, en el hospital, y si las moscas usaran ropa, el indigente alimento. Todo el territorio, donde todas las cosas conversan, las verdades juzgando las mentiras, que a la muerte me lleva despeñado, que a placeres antípodas convida. Mejor que nadie, una preñada ribera se erguía, de flanca que era, cuando los remedios son, abajo, todo esfuerzo se maldice, seré más desgraciado. Lloro el triste otoño, tus ojos miran al cielo, de largo peciolo, suma columnas de constelaciones, sé por primera vez, se van quedando mudos. Oda a la inmortalidad, la ofensa que le hacían, de nosotros mismos, y hay días en que somos tan lúgubres, yo nunca viví bastante. Porque mi voz es solo canto, Rubén Darío, heraldos, nuestra estéril canción, destruyen los hermosos trabajos, sus viento, agua y frío, arrebatemos la liberación. La amargura de ser vivo, donde nacen las rosas de este mundo, tras de la muerte, cuantas veces temires, movido por nuestras preces. Mi adolescente corazón sintiera, como perfume y pan y tosigo y cauterio, el extremo vértice, torcer, así impulsada, hacia otra parte, de sí mismo, solo de sus lindos ojos, oscurecidos ya los pensamientos, ama de casa, de sus esfuerzos, de contrarios accidentes, el carpide o fauno, y siempre igual. Y en carar la noche, había en su voz un glú glú redemptor, los demora hasta el alba en su severo, la mansión de Penteo. Ardientes y profundos abrazos, el prez que de la patria no reciba, de su belleza encantadora, un desmegrado roble sin verdor, de una estrella. Fin. Texto generado por. Textos en español.